Bien, el primer seminario que hemos elegido se llama Un vistazo al fitoplancton. Primero que nada se preguntan, bueno, ¿y qué es el fitoplancton? Pues bien, el fitoplancton es un grupo de organismos muy diversos, no son todos iguales, no podemos decir que hay una sola característica que los identifica como tal en cuanto a su biología, pero sí en cuanto a dónde nosotros los encontramos. Esto es, son organismos que viven en la columna de agua, tanto en aguas continentales como en la parte marina. Aguas continentales nos referimos, ríos, lagos, lagunas, arroyos, charcos, etc., todo lo que se les ocurra, y que son organismos que por su misma morfología y fisiología viven en la columna de agua, dicen errantes, es decir, que se mueven conforme las corrientes los llevan, aunque tienen capacidad de desplazarse, aunque esta es poco significativa, comparada con la fuerza que tienen las corrientes. Bien, el fitoplancton está formado por muchos grupos, como ya lo dije, que taxonómicamente podemos decir que están dentro de grandes grupos conocidos como filum, en caso de que estemos hablando de organismos cercanos a animales, o bien división cuando estamos hablando de organismos más cercanos a lo que son las plantas. Dentro de esta clasificación nosotros podríamos mencionar nueve filum o divisiones. Si ustedes ven, en la primera columna nosotros vamos a ver el término cianobacteria, y esto quiere decir que, las bacterias lo conocemos, pero ciano, bueno, pues son algas que tienen características muy parecidas a las bacterias, esto es, que carecen de un núcleo, que carecen de cloroplastos, y que su tamaño es pequeñito. También podemos ver, por ejemplo, la criptofita. ¿Por qué fita? Bueno, pues porque son más cercanos a los animales, pero, perdón, a las plantas, fita de planta. Y, por ejemplo, el término dinoflagelata, pues son más cercanos a animales. Y entonces el grupo del fitoplancton, formado por microalgas mejor conocidas, tienen organismos que pueden ser tanto plantas, o bien pueden ser animales. O, vamos a tener una sorpresita más adelante. Bien, dentro de las más conocidas o mencionadas, tenemos las diatomeas, como comúnmente se le conoce, pero taxonómicamente son bacilariofitas. Y aquí lo que nosotros podemos observar es algunos de los géneros que nosotros podemos encontrar en agua dulce o bien en agua marina. Aquí no estoy haciendo diferencias realmente. Además, lo que podemos observar aquí son las clorofitas. Estas, por ejemplo, son aquellas microalgas mucho más cercanas a las plantas terrestres. Es decir, que se cree que este grupo dieron origen a plantas terrestres precisamente durante el proceso de evolución. Aquí vemos precisamente a las cianobacterias que hace un momento les platicaba. Su morfología es muy diversa. Y lo único que las unifica con las bacterias, pues es, como les había dicho, que carecen de un núcleo. Como pueden ver, por ejemplo, en el caso de la navaena, nosotros vemos que es verdecita y que tiene muchos grumos, pero realmente no tienen un núcleo y no tienen un organelo. Bien, estos son los dinoflagelados, mejor conocido, o dinoflagelata, sulfilum. Y como podemos observar, también hay morfologías muy variadas. Nosotros podemos observar desde los organismos, bueno, aquí podemos encontrar desde organismos parásitos, organismos que hacen fotosíntesis, organismos que comen otros organismos. Y aquí lo que nosotros vamos a observar es diferente microscopía con lo cual se estudia el fitoplancton. Por ejemplo, tenemos la de barrido, microscopio electrónico de barrido, tenemos la de luz con diferente fuente de iluminación. Y bueno, en este caso, por ejemplo, es un dinoflagelado muy interesante, puesto que esto que vemos aquí oscuro es un ojo. Y lo que tenemos acá es un pedúnculo que le permite detectar a su presa para después consumirla. Aquí tenemos euglenofitas, estas son muy importantes principalmente en agua dulce, porque son indicadoras tanto de agua, algunas especies, tanto de agua en condiciones sanas, pero también otras especies son indicadoras de aguas eutrofizadas, esto es decir, contaminadas por nutrientes. También podemos ver sus diferencias morfológicas y podemos ver también los diferentes tipos de microscopía que se utiliza para su estudio. En este caso, estamos hablando de laptofitas, mejor conocidas como cocolitofóridos, ya creo que se han mencionado más. En este caso, se estudia, o es más requerido el microscopio electrónico de barrido por su diminuto tamaño. Sin embargo, como ven en la parte de abajo, también podemos observar fotografías en microscopio electrónico cuando las células son de tamaño importante, por ejemplo, más de 20 micras. Bien, todos estos organismos, como hemos visto, están dotados de diferentes morfologías, que muchas de ellas, por ejemplo, están hechas para poder tener flotabilidad en el agua, puesto que viven en la columna, ¿no? Entonces, alguna de estas estructuras pueden ser, son espinas como este caso, son setas, así son llamadas, son aletas, cuernos, y flagelos. Estos son flagelos. Además, también para poder hacer fotosíntesis a distintas profundidades del agua, los organismos están dotados de diferentes pigmentos. Igual que las plantas, tienen clorofila A, pero además, tienen otros pigmentos como clorofila C, carotenos, ficobilinas, fucosantinas, dianosantinas, diatosantinas, santófilas, y algunos otros, los cuales van a variar o se van a presentar de acuerdo al grupo que estamos hablando. Esto nos permite también que a través del análisis de los pigmentos, sabemos qué tipo de organismos están en el agua. Sus tamaños varían enormemente. Los hay de 20 micras a 2 milímetros, los tenemos de 20 a 200, bueno, micrómetros, los tenemos de 2 a 20 y los tenemos chiquititos, tan chiquititos, que incluso es imposible verlos en un microscopio normal y tenemos que utilizar una técnica llamada fluorescencia. Y entonces, cada puntito de estos que vemos aquí de color verde es un organismo del picofitoplanto. Hay quien menciona incluso que hay organismos mayores de 2 milímetros, pero bueno, en mi caso no los conozco, conozco algunos, pero más bien son bentónicos y por eso es que no los pongo aquí. Son organismos que también tienen una gran diversidad para sus formas de reproducción. Tienen reproducción asexual, mitosis, como podemos ver en esta figura, una sola célula, se divide en dos y su círculo es relativamente sencillo. Y tenemos también la reproducción sexual. Hay diferentes tipos de reproducción y en este caso yo solamente elegí este conocido como canibalismo. ¿Por qué canibalismo? Pues porque la célula grande engulla a la pequeña, adentro es digerido todo el organismo, excepto el núcleo, el cual se va a fundir al siguiente núcleo y entonces se va a dar la combinación genética. Dentro de los ciclos de vida, los organismos pueden presentar estructuras que les permiten permanecer de alguna manera latente. Algo parecido a las esporas. En este caso son quistes. Y estos quistes pueden irse a la profundidad del océano y permanecer ahí hasta que las condiciones ambientales son adecuadas para después florecer. Ahora, ¿qué importancia tienen estos organismos si es que todavía no nos ayuda a detectarlo? Pues bueno, gracias a su capacidad fotosintética son los primeros productores primarios en el océano y debido a sus grandes abundancias son los principales productores en el planeta. Además, por su capacidad de heterotrofía, es decir, de consumir otros organismos, también forman parte de los primeros consumidores en la cadena trófica. Y hay organismos que tienen la capacidad tanto de hacer fotosíntesis como de comer organismos. Y entonces, a esta capacidad se le conoce como mixotrofía. Esta capacidad lo que hace es todavía más dar complejidad a las cadenas tróficas en los ambientes acuáticos. Por lo tanto, ecológicamente, estos organismos son realmente importantes. Y lo que observamos aquí pues es un ejemplo de dónde es que intervienen estos organismos. Como ven, bueno, aquí están bacterias donde podrían entrar las cianobacterias incluso. También anoflagelados donde podrían entrar el picofitoplantón. Tenemos el fitoplantón de tamaño un poco mayor. y cómo estos van a ser devorados por otros organismos que en este caso animales. E incluso, aquí tenemos organismos dinoflagelados componiendo o estando en otro escalón de la cadena trófica. Estos a su vez sirven de alimento a otros organismos como por ejemplo camarones, ostiones que son de importancia comercial para nosotros como humanos y alimenticia. Aquí lo que observamos es una red trófica un poco más compleja y podemos seguir dando complejidades, irlas estructurando más y ver dónde es que se ubican estos organismos. Bien, por sus capacidades fotosintéticas podemos decir que el fitoplantón tiene un papel muy importante en ciclos biogeoquímicos como por ejemplo el carbono, oxígeno e hidrógeno que forman parte del proceso de fotosíntesis. así como nitrógeno, fósforo y sílice que son utilizados como nutrientes. El nitrógeno y el fósforo son importantísimos puesto que las aguas de industrias, las aguas de desecho de los hogares y de algunos otros aportes como por ejemplo del ¿cómo se llama? del deslave de los ríos y del sedimento cuando llueve y demás aportan justamente estos elementos y cuando esto está en exceso lo que hace es que los organismos se produzcan muy rápidamente y pueden llegar a formar densidades realmente altas y biomasas considerables que pueden llegar a ser dañinas. también otros elementos en los que tienen un papel importante el fitoplancton puede ser el azufre, el sodio, el cloro, potasio, hierro y algunos metales traza. Bien, en el caso de la incorporación del dióxido de carbono los organismos más importantes son las diatomas y los cocolitofóridos las diatomas por su capacidad de fotosíntesis pero los cocolitofóridos porque su estructura morfológica externa está hecha de carbonato del calcio y entonces es una manera que captura el carbono de la atmósfera y lo lleva al fondo del océano y entonces se le conoce también como un sumidero del carbono. En el caso del nitrógeno el género de tricodesmium del grupo de las cionobacterias son importantes porque estos fijan el nitrógeno atmosférico el problema con este género es que también es tóxico y entonces en el momento de que hay proliferaciones es decir mayores abundancias de estos organismos pueden provocar daños al ecosistema marino y también por ejemplo a cultivos que tenga ahí el ser humano como de ostras y peces etc. En el caso del sulfuro tenemos a los cocolitoforios que además de intervenir o de ser parte del sumidero del carbono forman un elemento conocido como dimetilsulfuro cuya fórmula está basada en el azufre y que este es un elemento bueno no un elemento es un compuesto importante puesto que interviene en la formación de nubes y a su vez se cree que está relacionado con la lluvia ácida que hay en Europa occidental y bueno las futuras son un poquito para recordar cuáles son los cocolitoforios además ecológicamente el fitoplancton tiene un papel importante puesto que se encuentra en diferentes etapas en la sucesión de los ambientes acuáticos así como en la tierra por ejemplo podemos saber que los primeros organismos que llegan a colonizar son por ejemplo algas, bacterias y poco a poco se va dando un paso hasta llegar a las plantas mayores como árboles en este caso tenemos algo parecido a esto se le conoce como el mandala de Margalef él observó que en las etapas iniciales cuando tenemos muchos nutrientes cuando tenemos incluso un lugar bastante sereno los primeros organismos que llegan son fitoplancton capaces de fotosintetizar en este caso está representado por diatomeas de los géneros talasiosidas que posteriormente da paso a ketoceros y después a risosolenias entonces las talasiosidas son organismos pequeñitos que se reproducen muy rápido y conforme van pasando de una etapa a otra el tamaño va aumentando hasta llegar en el momento de los cocolitofóridos ¿por qué los cocolitofóridos si no tan pequeños están a la mitad? bueno los cocolitofóridos ya son organismos que pueden hacer fotosíntesis pero que también tienen capacidad de alimentarse de partículas y posteriormente da paso a los dinoflagelados que son capaces de hacer ya no fotosíntesis pero si de comer otros organismos y entonces vemos como la sucesión en nuestro ambiente va pasando de un lugar a otro además los dinoflagelados les gusta la turbulencia entonces también vemos que de un ambiente sereno va pasando a ecosistemas más alterados bueno estas proliferaciones que les he comentado el aumento de la biomasa la densidad poblacional y demás se ven reflejadas en colores que se ven en los cuerpos de agua por ejemplo podemos observar color verde podemos observar color blanco color café y color rojo en manera de manchas y lo que podemos observar aquí son imágenes de estos florecimientos o proliferaciones en el océano esa es la marea roja y la de abajo por ejemplo pues no es precisamente roja ya es como más bien entre verde y café y así podemos observar manchones blancos o manchones cafés esto va a variar de acuerdo al organismo que se está proliferando ¿sí? ¿Qué linda? No, pero ahí con la marea roja entonces ¿qué pasa? eso es temporal evidentemente ¿pero los organismos que mueren en ese momento o los que están ahí de marea roja ya están muertos? No, no, no cuando están en marea roja están vivos y se están reproduciendo a una velocidad ¿sí? ¿por qué? porque las condiciones son adecuadas porque tienen no sé la temperatura la salinidad los nutrientes ¿no? y sobre todo una condición relativamente tranquila cuando llegan vientos importantes como huracanes y demás lo que suele hacer es que dispersa estos organismos y entonces se desbarata se dispersa la marea roja pero esto estos manchones se pueden llegar a kilómetros o sea desde metros a kilómetros y puede durar puede durar de días a semanas o incluso meses ¿la condición para que desaparezcan es el movimiento extremo por así decirlo? el movimiento extremo o que agoten los nutrientes por ejemplo o que los agoten los agotan y ya no tienen ¿no? incluso en estas comunidades lo que puedes también llegar a ver es una sucesión de comunidad ¿no? porque se van agotando los nutrientes que estas especies requieren pero van apareciendo otras especies ¿no? bien pero ¿por qué es importante saber de esto? o sea ¿por qué si nosotros sabemos que lo que tenemos ahí hace por ejemplo fotosíntesis en lugar de asustarnos ¿por qué no nos alegramos? ¿no? pues porque muchas de estas especies son capaces de producir toxinas y estas toxinas van a dañar como ya lo dije a los organismos del mismo ecosistema o incluso al mismo ser humano por ejemplo en el caso de las bueno aquí tenemos una tablita donde nos muestra diferentes toxinas ¿no? conocidas dependiendo de lo que provoca su envenenamiento y sus síntomas como paralíticas diarreicas amnésicas neurotóxicas y la ciguatera que es un envenenamiento muy particular esto lo que provoca es que una vez que estás contaminado cuando tocas el agua fría te da la sensación de que es caliente y cuando tocas agua caliente te da la sensación de que es agua fría es como una peculiaridad muy muy curiosa ¿no? bueno los nombres de la toxina como tal no tanto por sus síntomas pues ya son un poquito más complicados de aprenderse ¿no? o sea oxitoxina o cadáico ácido ácido cadáico ácido domoico brevetoxinas y hay muchas otras que por ejemplo aquí la maestra Gaby ya está siendo experta del caso de las cianobacterias podrá en su momento platicarles más de eso ¿no? yo lo que les puedo adelantar es que por ejemplo en cianobacterias dos de las toxinas por sus capacidades de dañar a los organismos son neurotóxicas y hepatotoxinas hepatotoxinas ¿a qué suena? hepatohígado ¿no? daña el hígado e incluso en cantidades pequeñas lo que puede llegar a provocar son tumores que luego el ser humano ni sabe de dónde te salió pero ahí estuvo porque es importante porque no te va a servir y te vas a tomar el agua verde obviamente pero a lo mejor la depuras o esperas que se dimente y que se mueran los organismos y te la tomas el problema en este caso es que cuando los organismos mueren es justamente cuando libran la toxina entonces lo que consumes es el agua con la toxina sin darte cuenta ¿no? por ejemplo cuando pones cal matas el organismo pero liberas la toxina lo importante ahí es retirar el organismo sin hacer que muera para evitar que libere la toxina si hay estudios de esto principalmente por ejemplo en Europa y en otros lugares donde está más desarrollado donde incluso el agua que bebes de garrafón está contaminada de estos organismos ¿no? bien pero no todo es malo en el fitoplancton chicos también hay usos importantes para ellos como por ejemplo estudios paleocenográficos cuestiones de evolución y biogeografía por ejemplo para las cuestiones paleocenográficos o biogeografía se utilizan mucho los fósiles de diferentes organismos como diatomeas dinoflagelados cocolitofóricos silicoflagelados y un ejemplo de ellos es este estudio sobre la biogeografía realizado con cocolitofóricos donde podemos observar que se han dividido las zonas del océano por subártica templada subtropical tropical y subantártica esto es solamente un ejemplo además de ella de estos estudios muy científicos hay otras cosas más prácticas como por ejemplo usar cepas para hacer cultivos y así darlos como alimento a los peces también hay producción de biodiesel que si bien es un poco costoso y no se habla todavía mucho ya hay lugares como por ejemplo Argentina donde los estudios se están haciendo de manera bastante comprometida con grandes inversiones y bueno creo que México nos está quedando atrás quizás vamos lentos pero nos está quedando atrás y también se producen sustancias antioxidantes e incluso las toxinas esas toxinas tan malas que parecen se han estado utilizando para hacer estudios como por ejemplo como atacar células de cáncer células cancerígenas en el caso según recuerdo que Gaby me comentaba en un artículo que ella leyó era de la leucemia ¿no? me decías atacar células de leucemia entonces bueno no es tan malo no es tan malo y bueno otra aplicación práctica pues es el tratamiento de las aguas claro lo importante es saber que sepas usar no le van a meter ahí a la vaina que produce patotoxinas porque entonces si no usamos en toditita la torre pero hay especies incluso capaces de absorber metales pesados ¿no? entonces esto es importante a veces el metal es difícil de removerlo en aguas y estos son organismos ideales para hacerlo además por su capacidad fotosintética y utilización de fósforo y nitrógeno pues son ideales para eliminar estos elementos del agua que quieres limpiar ¿no? claro esto en condiciones manejadas no es lo mismo tener algo así en tu cuerpo de agua natural que es algo contaminado a que tú agarres tu agua de desecho la pongas en un recipiente de tamaños importantes y la depures ahí además la biomasa que adquirimos en ella en estos cultivos puede ser utilizado como fertilizantes ¿no? puede ser utilizado igual como lo había dicho como el alimento para los peces o incluso puede ser utilizado como producto de suplemento alimenticio tanto para animales como para el humano porque ya si hay ¿no? entonces lo que podemos observar hay que comentar el fitoplancton y esto sentado al cultivo del fitoplancton sí de especies de fitoplancton ¿ya hay el cultivo ya de sí, 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 sí sí, sí son aplicaciones prácticas o sea que el mismo ser humano va y lo aprovecha ¿no? pasamos de lo que fue la cuestión taxonómica morfológica adaptabilidad a la parte ecológica y ahora a la parte de practicidad sí lo que vemos aquí son precisamente estas tinas de cultivo en este caso son de tamaño mediano hay cosas mucho más grandes como por ejemplo esto que tenemos aquí esta es una de las plantas que se tiene en Argentina que es precisamente tratadoras de agua de desecho y entonces lo que vemos acá es el mapa de estos ¿cómo se dice? como recipientes grandes no tengo ahorita el dato no recuerdo el dato de qué área está abarcando pero es bastante significativa son estanques sí o sea estas son estructuras hechas esto de aquí son como tinas esto es el territorio esto es territorio sí esto sí parece ser un río de Argentina pero esto que está aquí esto que está aquí son precisamente los cultivos y aquí lo que tienen son tres cepas estas claras son una este verde intermedio es otra y este verde oscuro es otra son tres cepas tres perdón tres especies distintas ¿es el tratamiento de agua? sí ¿aguas negras? sí de residuo la planta se llama la viñita y está en Argentina bueno eso en Latinoamérica ¿o son algas que surgen? no no estas son para tratamiento de aguas pero bueno lo que se hace o lo que se recomienda es que te vayas a un lugar impactado tomes de ahí los organismos vivos te los llevas al laboratorio los empiezas a cultivar en cantidades obviamente pequeñas y entonces empiezas a escalar el cultivo cada vez más grande hasta que llegas a esto ¿por qué es importante que se vaya a ese tipo de lugares? porque ahí vas a encontrar las cepas más adecuadas para poder absorber esas cantidades de nutrientes porque justamente están adaptadas a eso ¿no? eso es este el aprovechamiento ¿no? sacar el provecho de un lugar ya impactado por ejemplo si aquí tenemos no sé la laguna de la pólvora y la vemos verde 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 esa está impactada difícilmente la vamos a poder recuperar se puede pero bueno si lo que nos interesa es hacer como un experimento o poner una planta de tratamiento con estas este ¿cómo decir? técnicas entonces vas toma tu cepa de un lugar así de impactado la empiezas a trabajar y entonces ya la utilizas para meterlo a tu planta tratadora sí eso es lo que se hace bueno otro aprovechamiento es la diatomita estos son fósiles de diatomeas que se encuentran de manera natural en diferentes lugares del planeta en este caso es de Estados Unidos la fotografía que vemos ahí todo eso son diatomeas esta es la fotografía del fósil esto está formado por esto ¿no? si se fijan tienen muchos poritos son como coladeras y todo esto está formado de sílice el sílice es prácticamente lo que te da vidrio y entonces estas son utilizadas para hacer los filtros de agua también se utilizan como agente abrasivo se utiliza como para hacer pulido de metales e incluso para hacer cremas exfoliantes esta es otra cuestión práctica incluso se menciona que es un buen pesticida natural no venenoso pero que si llega a ser ingerido por algunos insectos por error les va a dañar el tubo digestivo y lo van a llevar a la muerte o incluso se pueden fijar al cuerpo externo de los insectos y esto les llega a provocar también lesiones externas que también implica una muerte por deshidratación entonces es un buen una buena aplicación en la agricultura además de usarlos como este usar otras especies como abono y bueno aquí tenemos suplementos alimenticios hay una empresa japonesa incluso que le ha invertido muchísimo dinero a especies de euglenas puesto que dicen que aparte de su gran productividad es decir hacer fotosíntesis tienen aproximadamente 59 nutrientes entre ellos incluyen vitaminas como la vitamina B1 importante para las personas vegetarianas o aquellas que no consumen carne de puerco de cerdo o como le digan también son ricas en minerales y aminoácidos y entonces ellos se han dedicado a hacer cosméticos y suplementos alimenticios y aquí podemos ver uno de ellos además de hacer bebidas y galletas ¿no? esta es una de las empresas japonesas bien además de que algunas especies tienen la capacidad de producir aceites de las cuales se están obteniendo biodiesel también consideran que en el caso de las euglenofitas la grasa que producen es ideal para el combustible de jets y entonces esta empresa está enfocada a la obtención de de estos aceites y bueno en México existe una empresa conocida Biomex esta empresa está trabajando con algunas instituciones de investigación y universidades entre ellas la UAM y lo que vemos aquí es precisamente sus cultivos son cámaras de cultivo cámaras de cultivo que posteriormente serán llevadas a estos ¿cómo se llaman? como tinas ¿no? que lo único que requieren son aeración porque aquí lo que va a entrar son las aguas de desecho que ya llevan los nutrientes no necesitas agregarle nada y poner las condiciones en todo caso que se requieran por ejemplo proteger de lluvia puedes utilizar energía solar para no invertir más que alimenten los ventiladores y listo montero de desecho de desecho de desecho de desecho Gracias por ver el video.